La Meditación de la Palabra de Dios Dice así Meditamos hoy en la Palabra de hoy martes Un tiempo más el Señor nos da para estar juntos en la Palabra de Dios A través del profeta Jeremías vamos a meditar en este versículo El profeta Jeremías tuvo el llamado aún siendo niño Para anunciar la Palabra de Dios Para anunciar el plan y el propósito de Dios que tenía contra el pueblo de Israel Pueblo de Israel, un pueblo que estaba totalmente sumergido en la idolatría En la predicación, en la perversidad de su corazón No queriendo arrepentirse a través del anuncio que hacía el profeta Jeremías Para que se convirtieran de su maldad Para que dejaran el pecado y se conviertan a Dios Todo lo contrario, cada vez su corazón se llenó de maldad Y no había quien buscar a Dios en la época de Jeremías Por eso Dios mandó a la deportación a Babilonia Por consecuencia de la desobediencia a la Palabra de Dios En época de Jeremías sufrió, como ha dicho aquí en su palabra Por eso él ha dicho que es el profeta de las lágrimas Como dijo así Ríos de agua echaron mis ojos Ha dicho el profeta Jeremías Reconociendo que el pueblo de Israel No quería arrepentirse de su maldad ni de su pecado Y por eso este texto que vemos aquí Ha dicho que más que va a estar conmigo como poderoso gigante Nosotros también, después de recibir la salvación Nos ha llamado Dios para un plan, para un propósito especial Y cada día nos enfrentamos a situaciones muy difíciles Luchamos, combatimos diariamente contra el pecado Que nos asedia nuestra vida Para que no podamos llevar a cabo la vida cristiana También nosotros tenemos que anunciar el Evangelio Las buenas nuevas de salvación A muchas almas que aún están perdidas en este mundo Pero sin embargo, hay muchas personas que aún en este tiempo También rechazan la palabra de Dios No quieren escuchar la palabra de Dios No quieren arrepentirse de su pecado Pero nosotros sabemos que a través de nuestro Señor Jesucristo Nos da la victoria Y que aunque estemos en distintas situaciones de prueba Como profeta Jeremías Él sufrió calumnia, murmuraciones Iban sobre atacar a su vida para matarlo Pero Dios estaba con él Y la vida de Jeremías era sostenida por el poder de Dios Por eso él ha escrito este versículo Está conmigo como un poderoso gigante Nosotros, de igual manera, tenemos a nuestro Dios Tenemos el Espíritu Santo que nos guía a nuestra vida Es el que nos sostiene y nos protege Él es nuestro Dios Aunque tenemos diversas situaciones de prueba En situaciones nos aflige Pero la Biblia también nos ha dicho que Él es misericordioso Como ha escrito en el libro de Lamentaciones Escrita por el mismo profeta El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 32 y 33 Dice Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres Antes si aflige, también dice que Él se compadece según la multitud de sus misericordias Él nos compadece también en nuestras debilidades Y aún en nuestras aflicciones Sabiendo de que este mundo es un mundo injusto Es un mundo lleno de pecado Es un mundo lleno de mucha idolatría Y de mucha perversidad Pero así como proclamó Así como Dios estaba con el profeta Jeremías Así también nuestro Dios Él se levanta todos los días a favor nuestro Como ese poderoso gigante Que pelea por nosotros Y que cada día nosotros podemos contemplar sus maravillas y su gloria A través de la comunión con Él A través de la palabra de Dios Aunque el mundo entero Como en la época de Jeremías Rechazaba la palabra de Dios Pero nosotros tenemos ese poderoso Como un poderoso gigante Que se levanta a favor de nosotros A través de sus hijos Él se levanta Por eso nuestra confianza Nuestra fe Es, debe ser Grata para el Señor Todos los días de nuestra vida Sabiendo de que Aunque el mundo entero Va en contra de la palabra de Dios Va en contra de la palabra de Dios Aunque el mundo entero Critique a los hijos de Dios Pero también debemos saber Que Él es el que Cuida nuestra vida Y es el que se levanta A favor nuestro Para que nosotros podamos llevar Nuestra vida de fe Hasta el fin de nuestros días Agradecemos a Dios Por este tiempo Que Él permite estar juntos Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!